... Hoy fue citado a prestar declaración de imputado, hizo uso de su facultad constitucional de abstenerse de declarar y se le atribuyó la calificación legal del hecho. Se hizo una mención genérica de las pruebas que tendría la Fiscalía para atribuir la participación de él. Entiendo que por ahora es escaso, por lo menos lo que se menciona en el acta acusatoria. Y estamos en una etapa primigenia de la investigación, eso es muy importante tener presente. Y esto es lo que tengo que decir en este momento. No declaró y está la imputación formulada contra ellos, que sería homicidio triplemente agravado, crimenis causa, y por la participación de dos más personas y el uso de armas de fuego. El fiscal tiene un plazo, los tal vez el código de procedimiento tiene un plazo de 10 días hábiles para resolver la situación procesal del mismo. Sobre eso nosotros también vamos a efectuar presentaciones, como entiendo que hay videos que fueron aportados, vamos a pedir la vista de estos videos y algún tipo de medidas más probatorias. ¿Su defendido está hospitalizado o está alojado en alguna comisaría? Se encuentra hospitalizado porque tiene una lesión en el brazo. Recién terminamos la indagatoria de Darío Monzón, se leyeron los hechos y las presuntas pruebas que tiene en su contra, por un mero informe policial que lo involucra. Y bueno, cumplió con el proceso legal que corresponde, que es la indagatoria. Declaró todo lo que hizo ese día, el día 21 de marzo, lo que hizo todo el día en su domicilio, porque estuvo trabajando en la parte de construcción de su domicilio con distintas personas, y solicitó las testimoniales de los mismos, como también solicitó el tema de las cámaras de la ciudad, por los recorridos que hizo, facilitó también su patrón del teléfono, a los fines que el GPS corrobore todo lo que manifestó en esta audiencia indagatoria. ¿Hay alguna prueba que involucre a su defendido? Y una información policial, que supuestamente lo vieron en la camioneta blanca, blanca la forranger que intervino en ese hecho tan contundente que fue la muerte de Fernando. Prueba en concreto no tiene ninguna, mera información policial nada más, por el momento. Tiene que haber elementos o amenas presunciones que lo puedan llegar a involucrar, si no creería que va a estar resolviendo su libertad, pero tiene que haber ciertas pruebas contundentes para poder dictar una prisión preventiva. ¿A qué comisaría se encuentra alojado? Él está alojado en la comisaría primera. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Gracias por ver el video.